¿Qué tal? Seguimos con la información a través de MVM Televisión y bueno hoy tenemos una noticia importante ya que el día de mañana hay una presentación allá en Santo Domingo de Guzmán en el templo en punto de las cinco de la tarde por parte de integrantes del coro Hilos de Plata. Pero bueno para abordar este tema tenemos aquí en el estudio a la señora Araceli Luna Ramírez quien es la directora del coro Hilos de Plata y también a uno de sus integrantes quien es el señor Pedro Velázquez Cervantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos los dos. Hola, buenos días. Pues platíquenos señora Araceli primeramente cómo surge este coro Hilos de Plata y por qué la necesidad precisamente de impulsar este tema que tiene que ver también con las artes y aquí en Oaxaca que bueno tenemos una gran posibilidad de hacer muchas cosas por nuestra cultura. Buenos días, pues el coro surge a partir del año de 1992, empieza con una inquietud en ese entonces la señora doña Coty Córdoba y ella es la que decide formar un coro con adultos mayores porque la necesidad de que no tenían actividad, como adultos no tenían actividad entonces dice pues vamos a formar este coro y se empiezan a juntar ahí con sus conocidas y hacen este grupito pero empezaron así solitas solitas y empezaron a hacer sus este sus ensayos en las casas de ellas mismas y fue así como fue surgiendo entonces se fue se fueron agregando más para el 2007 entonces ya no tenían ya no cabían en las casas a donde iban a ensayar entonces pues vamos a buscar un espacio y deciden este pedirle a la entonces delegada del INAPAM un espacio en la casa de la cultura y fue así como llegan en el 2007 a la casa de la cultura y es como hasta la fecha y seguimos actualmente pues yo soy la directora del coro y los de plata y el coro está integrado por 30 30 personas son 20 mujeres y 10 hombres ok señor pedro platíquenos en su caso cuál fue el motivo por el cual llegó a este coro y bueno es un tema muy importante los adultos mayores obviamente la gran mayoría ya no está trabajando como tal muchos trabajan en casa otros apoyan a los hijos y en fin pero hay una actividad en este caso artística que muchos traen a veces de nacimiento y que no se desarrolla sin embargo bueno en su caso cuál fue el motivo que llevó a este coro bueno a veces nos gusta o nos ha gustado cantar casi todos lo hacemos en la ducha y en este caso pues en nuestros tiempos no había las facilidades como ahora por ejemplo el karaoke cosas así verdad más sin embargo existen estos grupos y a los que nos gustaba o nos gusta dijimos pues por aquí no y por ese fue que este buscamos de hecho a mí me invitó una de las integrantes y pues fuimos y la verdad me gustó mucho el ambiente la cordialidad que existe en este grupo puros adultos mayores tenemos gente desde 50 años sí pero este por ejemplo a los eventos de inapan pues desde 60 en adelante pero sí es es algo fabuloso la verdad ya que no se mantiene ocupados tenemos algunas habilidades que no sabíamos que de repente dice a chihuahua y luego con la ayuda de la maestra pues mucho mejor verdad porque pues ya nos vocalizan habilidades que no creíamos no tener y más ahora con las presentaciones que tenemos pues la verdad me sorprende a mí no porque la gente nos pide más y más y entonces quiere decir que lo estamos haciendo bien y pues en general todos los integrantes del grupo estamos estamos felices con con esta esta actividad pláticanos el día de mañana tienen una presentación y pues qué mejor que en el templo de santo domingo de guzmán que es uno de los más característicos de nuestro estado de la ciudad cómo va a estar a qué hora es y quiénes van a estar ahí en esta presentación viene 5 de la tarde vamos a acompañar a un barítono se llama jorge guerrero que viene de la ciudad de méxico aunque es una invitación de esta naturaleza de salvador si ya no la creemos que estamos haciendo algo bien si de hecho nuestras últimas presentaciones que hemos tenido por ejemplo estuvimos en la feria de la tabla bartería y el pan en santo domingo tomartepec en la feria del mezcal en la última fue hace ocho días en pustepec si han viajado al interés del estrés sí sí de hecho el grupo ha tenido presentaciones en otros estados en la ciudad de méxico en guadalajara en puebla en eventos de que organiza cada año en inapam el grupo ya tuvo un primer lugar hace años y después lógico como se ha salido la gente claro pues no están los mismos verdad pero si ya tuvieron un primer lugar a nivel nacional en los concursos de inapam que interesante señal de ti que nos también acerca precisamente de esta colaboración que ustedes tienen que realizar buscar los apoyos porque digo el hecho de salir a diferentes lugares representaciones eso representa un costo que bueno muchas veces se tiene o no se tiene el recurso como estamos trabajando esa parte con las asistencias gubernamentales con el apoyo de asociaciones civiles no sé cómo trabaja en esa situación esa es una parte donde es un poco complicado porque a veces este grupo parte de este adultos mayores es un grupo olvidado ya que se le ha descuidado mucho apoyos de asociaciones no no los hay este apoyo es al interior ellos mismos por sus propios medios este se ha salido adelante si pertenecemos o el coro está adherido a este al inapam pero no 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 el apoyo del gobierno pues no sé si es más de interno y de los mismos integrantes y las salidas que tenemos este si en la casa las es en colaboración de la casa de la cultura si este por parte de la casa de la cultura tenemos el apoyo ahorita y las salidas que hemos tenido si han sido este varias hemos sido a tlaxiaco fuimos a este a un evento de poesía y el coro se ha integrado muy bien y es parte de lo que el coro ahora bien esto que mencionaron hace unos momentos que el hecho de que los adultos mayores tengan algo en que ocuparse creo que es algo muy importante que se dan deben de estar trabajando me imagino todos los días el hecho de que muchos adultos mayores estén en la casa sin hacer nada este cuidando a los nietos que muchas veces no es la función principal de un abuelo de un adulto mayor esta parte emocional como la trabajan con sus integrantes es es fundamental es fundamental y es básico lo que el trabajo que se hace ahí ya que como decía por medio de la música y orientación y apoyo pues de la maestra que tenemos eso nos nos ha ayudado bastante en el aspecto emocional y que en este caso pues hacemos la invitación a todos los que están ahorita en casa y que están ahí esperando a ver a qué hora le llaman el hijo o la hija para que vayan a cuidar a los nietos pues no pueden asistir a la casa de la cultura la verdad y este y tenemos todo el apoyo entre nosotros mismos nos apoyamos ya que tenemos profesionistas si tenemos médicos tenemos ingenieros tenemos maestros gente que todos están retirados pero que en su momento dicen yo no aquí hago no nos al integrarse aquí pues nos sentimos la verdad muy bien y este y pues es la invitación general para el público a que asistan las puertas están abiertas y que vean cómo está desarrollándose este grupo pues muchas gracias a los dos bienvenidos y felicidades por esas actividades que están haciendo todos los días porque bueno es de aplaudirse muchos adultos llegan a una cierta edad en la que ya no quieren hacer nada otros están muy ocupados con con la familia pero bueno siempre hay muchas cosas que hacer y sobre todo por oaxaca muchas gracias solamente la invitación a la población en general para que vayan el día de mañana la hora y el lugar por favor mañana a las cinco de la tarde los esperamos en el templo de santo domingo de guzmán tenemos la compañía del maestro este baritono jorge guerrero bueno pues ahí está la invitación muchas gracias y que tengan un excelente día gracias gracias gracias